Muy buenas, saludos a toda la tripulación en este vídeo de hoy sobre metas personales. Aprovechando que estamos a principios de año y os estoy marcando probablemente vuestros objetivos para este año 2018, quiero comentaros que los objetivos que os marquéis pueden ser completamente realistas y creo que deberían serlos, pero quizá deberían estar un poco por encima de las expectativas que realmente queréis conseguir. Es decir, si queréis conseguir, por poner un ejemplo, un 15 en algo, quizás quieres aspirar a un 17, 18, 20 si lo ves viable, simplemente porque, bueno, pues quizás te quedes un poco corto, pero el hecho de aspirar un poco más alto a lo que realmente quieres conseguir va a hacer que tengas más posibilidades de conseguir el objetivo con el que realmente te conformabas o al que realmente aspirabas inicialmente, que en este caso hipotético sería un 15, ¿no? Y esto puede pasar por muchas cosas. Puede pasar porque te acabes esforzando un poco menos de lo que deberías, porque termines consiguiendo resultados un poco subóptimos, por debajo de lo que querrías o para lo que te has esforzado, lo cual suele pasar, no siempre conseguimos los resultados para los que trabajamos. Y, por lo tanto, creo que es muy interesante. Esto tiende a funcionar bastante más de lo que nos damos cuenta, sinceramente. Así que yo estoy intentando comenzar a aplicarlo un poquito, aunque, claro, siempre me da un poco de rabia quedarme un poco corto en el objetivo que me he marcado en lugar de conseguir exactamente el que quería. Pero sí que es verdad que resulta más fácil, a mí por lo menos me resulta más fácil llegar al objetivo inicial que realmente quería si me pongo uno un poco más alto. Esto me recuerda un poco al libro de Apunta a las estrellas y llegarás a la luna, de Leopoldo Fernández, que fue el que llevó al IBEX 35 a Telepixa y Yastel, que ha sido prácticamente el único empresario que ha llevado a dos empresas al IBEX 35. Y, por lo tanto, quizás es un libro que queráis leer. No estoy recomendándoos el libro. No sé siquiera si me acordaré de dejar la descripción y no he leído el libro. Simplemente está en la lista de posibles lecturas para el futuro, pero ni siquiera está en la lista de prioridades para este año. Tengo otros libros que quiero leer antes. Simplemente me pareció, ya que estaba hablando de este tema, comentar el título de un libro que creo, quizás, para alguna gente pueda ser interesante. Bueno, estoy seguro que es interesante. Simplemente tengo otras prioridades ahora mismo, tengo otros libros que leer. Y, bueno, pues, ya que hay una correlación, lo comentaba. Pero básicamente es eso. Apuntar un poquito más alto de lo que realmente creéis que queréis conseguir, pero queréis, apuntar a lo que creéis que podéis conseguir, pero un poco más alto de lo que queréis conseguir. Perdón por el creéis que queréis. Y ya está. Sé que es un vídeo muy breve, pero era la oportunidad perfecta para comentároslo, ahora que está empezando el año. Y espero que os marquéis unos buenos objetivos para el año 2018 y que, bueno, os trabajéis duro para conseguirlos. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y chao. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.